Estaba en el despacho ordenando papeles. He encontrado un trozo de una carta que parece que se envió desde África. Yo estuve en un segundo plano para lo que me necesitasen, porque les dije desde el principio, yo estaba muy ilusionada con que se hiciese la dotación, que yo no me iba a meter donde no me llamasen, porque el cine tienen que hacer los profesionales del cine, no yo, yo ya escribo mis novelas, que ya es bastante. Entonces sí que por ejemplo leí el guión en la quinta versión que hizo, a partir de la quinta entré, al principio no, es normal, de Sergio, y me gustó, comentamos algunas cositas pinceladas, y he estado allí cuando me han necesitado para una consulta de documentación, para contactar con alguien que les pudiese ayudar en la ambientación, por ejemplo, del tema Bubi, para lo que me han necesitado, sin interferir en exceso. A mí me gusta mucho, yo es que soy una persona que me ilusionó muchísimo con las cosas, yo soy así, a mí me gusta mucho porque está la esencia. Yo he visto España y África en los personajes de Visila y de Mario, que es lo que más tenía interés yo, que se viese, que realmente representaban esa relación muy intensa. Al principio, bueno, estoy conociendo una cultura diferente, luego muy intensa, luego la separación, esto es lo que pasó en los dos países, y luego el olvido no, pero no se habla del tema. Entonces yo he reconocido, la he disfrutado, la he disfrutado como una espectadora, y me he olvidado hasta del hecho de que la haya escrito yo, y esto es curioso, esto todavía lo tengo que analizar más, pero me ha pasado. No tengo ni idea, yo no he escrito un guión en mi vida. De momento tengo bastante faena con lo que tengo entre manos, no digo que no, porque hace unos años tampoco podía soñar con que se publicase una novela, pero vamos, intención no tengo. Otra cosa es lo que la vida te ponga por delante, no es tan disfrutado. Bueno, normalmente me atraen siempre los mismos elementos. El primero, el personaje, por encima del medio y por encima del tipo de producción que sea, grande o pequeña. Nunca había hecho una superproducción de este calibre, es verdad que me atraen mucho, también como espectadora, las producciones pequeñas y las pelis pequeñas, me gustan. Pero, bueno, me importaba el personaje y me importa también el director y me importa el reparto de actores. Me apetecía mucho trabajar con Celso Bugallo y me apetecía trabajar mucho con Petra Martínez y conocer el mundo negro de primera mano, trabajar con Yeye Apalí. Así que, bueno, dije, bueno, es un personaje que parte desde el hermetismo total y desde la frialdad. Y siempre me había correspondido hacer personajes más cálidos o personajes que se movían con su cuerpo o con los sentidos de una manera mucho más libre. Y me apetecía hacer un personaje que se sintiera incómoda. Ya no solo como persona y que viviera esta culpabilidad de primera mano por haber llegado tan tarde a su propia vida y haber llegado tan tarde a su propio padre, sino físicamente, que fuera un personaje que no se manejaba bien con los sentidos, ni con la sexualidad, ni con los hombres, ni con el riesgo. Esto me parecía que me iba a hacer dotar al personaje de un desarrollo que podía llegar a ser interesante. Muchísimos retos para empezar ese, para empezar a hacer que el personaje transitara desde el hermetismo hasta la liberación, en un punto culminante que es en la playa cuando se celebra esta secuencia de sexo, que es un sexo casi de naturaleza, que es un grito casi de la selva. Aparte de ese reto, el reto de formar parte de una superproducción que, como te decía, nunca lo había hecho y que conlleva muchísimos beneficios, como poder ser espectador de paisajes tan sobrecogedros como las playas de Bahía Solano. Ten cuidado, no vayas a encontrar lo que estás buscando.